En este momento vamos a platicar vía Zoom con la señora Lorena Velázquez, gran amiga de la familia de Díez González y quien fue muy cercana a Doña Ofelia. ¡Ay, qué gusto verte, Lorena! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los veo muy bien, los veo muy guapos a todos, muy lindos, sobre todo me da mucho gusto que en un momento tan triste ustedes sean tan amables de hablarnos para decirles que pues al rato vamos a alcanzar a OFE. Así es la vida, todos vamos a acabar ahí y lo malo es que se nos haya ido tan rápido, pero para una mamá perder una hija, un hijo es lo peor que puede pasar. Sí, debe ser. En mi opinión yo creo que aguantó bastante. Y usted, Doña Lorena, ¿usted la vio que se fue deteriorando en cuestión de salud a partir de la muerte de Edith o fue alguna otra cuestión? Pues mi vida, ella tenía esa cosa que no debes de tomar azúcar, ¿cómo se llama? Diabetes. No sabemos, diabetes. No sabemos si parte fue eso, nadie sabe de dónde viene esta pandemia, qué es lo que la provoca. Lo que sí sabemos es que nos tiene muy nerviosos, que estamos muy, muy frenéticos, estamos muy desesperados, muy ignorantes de lo que es esta enfermedad. Entonces, ¿sabes qué? Que todo el mundo tenemos que estar en un estado de tristeza, melancolía, queriendo darte fuerzas. Ofe no aguantó, Ofe, para mi opinión, aguantó bastante. Ella siempre estaba, no, Lore, se me fue mi niña, se me fue, pero ¿sabes qué? Que en la tarde la veo, en la tarde la voy a ver. O sea, todo esto de perder un hijo o una hija es tremendo. Y yo nada más de pensarlo se me cae el pelo, me siento enferma. Creo que es lo peor que nos puede pasar a un ser humano. Sí. Y traté de no meterme mucho, traté de no decirle que sí a todo. Sobre todo me han hablado todos los amigos de ella, todas las amigas, todo el mundo para decirme, Lore, por favor, si te hacen una entrevista, di que todos estamos muy, muy tristes por la pérdida de Ofe. Que lo de Edith fue algo terrible, pero la pérdida de Ofe también. Entonces, yo lo que pienso es en Cotata, que la quiero tanto a Constanza, y que me da gusto que ahora tiene una familia con Santiago Krill, con Paulina, su esposa, con las hijitas de ellos, y que está ahí en plan familiar, en plan de cariño, de amor, y que le deseo lo mejor y que la adoro. ¿Cómo no? Lorena, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo comunicación con la señora Ofe? ¿Y qué le platicó? Como por noviembre, un poco diciembre, un poco febrero, ya después empezó la pandemia y ya no nos podíamos visitar, pero de todas maneras fue muy bueno para mí el saber que Constanza se iba con su papá, ¿no? Que ahí tiene una familia que va a estar muy cuidada, muy abrigada, muy llena de amor, porque a su edad es muy difícil entender estas dos pérdidas. Claro. Oye, Lorena, qué bueno. Lorena, ¿cómo has vivido tú la pandemia? Pues yo, con tranquilidad, y hay días que me siento muy tranquila, hay otros que me siento, ay Dios mío, no veo a nadie. Y para mí es terrible, porque soy muy amiguera, porque quiero mucho a la gente, porque veo que mi hijo está solito, ¿qué crees? Hemos puesto ahí una pista de cochecitos y nos la pasamos jugando a los cochecitos, porque qué más haces, ¿no? Ah, pero no está usted sola. ¿Está su hijo allí con usted? Afortunadamente. Ah, bueno, qué bueno. Afortunadamente. Por eso es que cada vez que pienso en que pierdes un hijo, dices, no lo puedes aguantar. Debe ser. Tú esperas y ser tú primero. Claro. Así es la ley de vida. Como cuando murió mi hermanita Tere, y yo dije, si yo soy la grande, ¿por qué se muere Tere? Y la vida es así, te da sorpresas y te da tristezas muy grandes, y que tienes que vencer, porque tienes que seguir. Y porque algún día nos vamos a encontrar, se supone. Claro. Ojalá. Ojalá y Dios no me mueve al maldito infierno, porque si no, no nos encontramos. Esperemos que no, mi querida Lorena. Lorena, te agradezco mucho esta plática que tenemos en vivo en Ventaneando, Lorena. Y deseo que pronto ya puedas tener más comunicación con todos tus amigos. Muchas gracias y quiero desearle hasta Madrid a mi sobrina Paola, la hija de Tere. Muchas felicidades porque se acaba de casar en la pandemia. ¡Qué bien! Nos invitó que fuéramos, Paulita, pero ¿sabes qué? ¿Quién toma un maldito avión ahorita? No, pues ahorita no. Está difícil. Se puede enfermar. Entonces, la quiero mucho y quiero mandarle por medio de ustedes un beso, un abrazo a su marido también. Que Dios los bendiga y que nos bendiga a todos, mi pati y mi pedro. Así es, doña Lorena. Muchas gracias. Porque sabes que lo necesitamos mucho. Sí, por supuesto. Así será. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Porque necesito mucho cariño ahorita. ¡Abrazo! ¡Se lo mandamos! Un abrazo y un beso grande. ¡Abrazo! Yo también. Y si no nos vemos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que Dios nos siga bendiciendo. Así es. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Igualmente. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. No. No. No.